Música Latino Gang Gang, Nio, AM Remix, Let's Go Música Solo me gusta cuando te conviene Cuando la toco yo ya no se llena Estoy pa' darte lo que tú me ordenas Solo me gusta cuando te conviene I AM Remix Cuando te conviene, viene No voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un polvo en los weekenes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve I AM, cuando la tope y a ella se viene Esto es para darte lo que tú me ordenas Solo me gusta cuando te conviene I AM, cuando la tope y a ella se viene Esto es para darte lo que tú me ordenas Solo me gusta cuando te conviene I AM, I AM, I AM, I AM, I AM, I AM Y quiero que me aconsejes un bule artist Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami son lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichaya todo y vámonos pa' mi cono Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la tope y a ella no se viene Esto es para darte lo que tú me ordenas Se trepa y dice que ella se hizo un hene Y ya tú me conoces Te siento por las once Me das la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me pichas entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce I AM Cuando la tope y a ella no se viene Esto es para darte lo que tú me ordenas Solo me gusta cuando te conviene I AM Cuando la tope y a ella no se viene Esto es para darte lo que tú me ordenas Solo me gusta cuando te conviene I AM Remix Let's go, let's go Chip out the man Nioh Flow la movie Ok Go and be Tiempo al tiempo Bad Bunny baby Bad Bunny baby Nioh Bad Bunny baby Chip out the man Latino gang gang Yeah Yeah Yama Flow la movie I AM I AM I AM Let's go B